Bienvenidos, Wanda, al capítulo 4 del Star Wars. Jedi, la orden caída. Nos quedamos en que estamos avanzando en este planeta. No me acuerdo cuál es, pero encontramos troopers. Este no es Sefo. Y si no, ¿qué te hago? Ah, sí, Sefo. Por eso digo que tienes toda la razón. Y esa que no has visto, la reta. A ver, aquí hay. Ah, mira. Ah, pero creo que es para hackear. Ah, chingas, humanas. Peches viejos. No me acuerdo de esa caja. Es que está medio escondidita Ay, cada vez que escucho a Zepho Empiezo a decir eso ¿Se te hace mágico? ¿Se te hace mágico? Sí ¿Y te acuerdas de qué? ¿Me acuerdas de qué? Ah, del... ¿Cómo se llama? Te lo resumo así nomás Porque cuando hizo el resumen de Chucky Ay, aventé un güey creo Ah, sí, eres ese güey ¿Viste? Debe tuve enfrente de él El misil Listo, a ver Escanale, chavo No, es un patita ¿Hallaste algo? Sí Patita de mamito Se quedó sin patita Ah, sí, te decía Pones el ruidito que decía Caos En cada una de las posiciones de Chucky No, es que nos da ansiedad No podemos porque nos morimos Es que nos da ansiedad Es que nos da ansiedad De color diferente al trajecito ¿Los identificaba como líderes de escuadrón o los comandantes? Pues sí, creo que eran los comandantes Es que no sé bien Los comandantes son los rojos y los líderes son los naranjas ¿Los qué? Los rojos son los comandantes y los líderes creo que son los naranjas Tal vez sí La neta no me acuerdo Aún, mira Córrele, güey Qué bonito es el video, Juan Ay, le caí de tantito, creo No, sí pasó, sí pasó, sí pasó Juego grande Uy, justita Chale Ah, sí, sí, se puede Ay, sí, llegué Ah, sí, llegué ¿Viste que fue? Tampoco me acordó de ese eco Sí, están escondiditos No, entonces sí lo tuve que obtener Porque tenía todas No creo porque Sí, este sí Lo tienes que buscar casi, casi No digo que no puedas Sino porque Pues está bien escondidito Tienes que volver Casi, casi Cada que caminas Tienes que regresar a voltear Ay, changos Ay, no ¡Frente! Casi te apuntó Casi me cuchurran Ya está Pero no porque soy mi pro A ver si se ve rubio el cal Sí, yo todo el tiempo lo veo Este, cobrizo y castaño Ajá Bueno, no se me vayan así Una descansadita Vámonos Aquí sí me suelo caer Aquí sí me suelo caer Me costaban ese tipo de cosas Porque no controlaba bien el control Ah, qué pedo, qué pedo Ándale, car Ah, ¿viste? No, hombre, tú eres chero No, no es pro Lo voy a aplazar Pro player Ah, perro Perro desgraciado Toma Listo Es que también Este Lo estabas jugando en ¿Cómo se llama? En stream Y es un poco más difícil Porque la reacción no es inmediata Como aquí Bueno No es tan rápida Como en un juego En consola Y tampoco es tan exacta Entonces no puedes Naturalmente Atinarle bien a las cosas Por ejemplo Ahí yo me caí bastantes veces Porque pues yo le hacía exacto Y resulta que le hacía Una hora después ¿Cueva? ¿Cueva? Es que como hay una pared Para correr Pensé que sí Ay, ese eco también lo vi ¿Sí lo viste? No Híjeres No, pero no me sirve para Puntos de habilidad Ajá Es que ya al final Cuando ya había acabado el juego Me busqué una guía De todos los secretos Y los ecos Híjeres Qué tramposa Yo también Es que sí Trabajar Andarlos buscando Que se supone Que sí se puede Pero Qué hueva Güey ¿Y si los recorrectaste Todos? No Vamos a Bueno Te voy a guardar Uno Para que cuando llegues Lo agarres Y ya Te cuente Como que los Encontraste Todos Vámonos Para acá De ladito Ya Ah Me caga No poder saltar Doble Ay, tampoco Puedes hacer nada Ahí Todavía me falta Nada más Nada más Por eso me gusta Datomir Ahí es donde Te dan La mayoría De habilidades Chidas Sí Pero por ejemplo No No es Este En el otro En el planeta De los Chuy Deja que la fuerza Agudice tus sentidos Porque para Datomir Ya tienes que tener El salto doble Y el empujar cosas Pues Es que la neta No me acuerdo Y nada más dije Un planeta Va el Planeta De los Chuy Ahorita Hacer Ah Hijo de Perro Tómala Güey Porca Donde Están Vale Pinche Cornudo A ver Acá Es Ay Espero Que si Sea Porque No puedo Subir De Regreso Pim pum Pararapumpu Pipupiparu Pim Papo Pepo Creo que si es Nunca vi a una tormenta Hacer eso Sí Es increíble Quieto Ay Canigo Ni me acordaba Que tenía que hacer eso Yo creo que sí, como llegaste luego, parate ahí No, iba a ver la bola y decir Ay, ¿qué voy a hacer? No puedo dejar de pensar en la pobreza de Bogano Sus visiones le dieron forma a toda una gustura Debo entender el porqué ¿Entonces ahorita lo ves más fluido? Mucho más Qué bella es un fotograma por hora En el messenger Estoy en la tumba Es enorme ¿Y el imperio? No hay señales de ellos aquí ¿Qué hay de Córdoba? Aún no sé bien qué debo encontrar Él es un poco excéntrico Dímelo a mí Pero no nos enviaría aquí por diversión Mantén la mente abierta Ahora para acá ¿Tú viste eso? A estos se pueden empujar después Ahí está Lupe Lupe la riqueza A ver, ¿entonces trajiste datos interesantes del imperio? Ah, bueno, mira, traje Más que datos Son como resumen de chiquitos De lo que pasa en cada uno de esos Planetas Por ejemplo Enseco Pero me deja A la recupero Porque Yo acabo de perder Y lo encontré Perdida 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 ¿Eso es Bogano, entonces? No, que era Sefo. No, ese es Sefo. Nada más están buscando la... Ah, no, es que sí dice... Llevan al planeta Bogano, ¿no? Entonces... Te lo agradezco. Espera, espera, espera. Bogano no es el... El otro, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ah, es que... Ahí, en Bogano, encuentras la pista del mundo natal de los Sefo. Y una tumba en el planeta Datomir en Sefo. Encuentran una pista que indica que los Sefos estuvieron en contacto con los... ¿Kashiki? ¿Kashiki? ¿Kashik? Por lo que el contacto de Córdoba en el planeta con el jefe Wookie... Podría tener información sobre esa. Ah, es el jefe Wookie que nos mandan a buscar y nunca encontramos. ¿Cómo no? Esa... Ah, sí, es cierto. No, sí la encuentras al final. Es el... ¿Cómo se llama? El Wookie negro, creo. Ah, es que no me acordaba. Yo tenía la impresión de que nunca lo habíamos encontrado. Porque me acuerdo que los que sí encontramos hayan tres Wookie. ¿Quiénes? Unos con los que hablas en la selva. Son tres Wookie. ¿Pero de Kashik? Sí. Ah, no, pero esos son otros... Esos no son de Kashik, son este... Otros Wookie. Son de la resistencia, ¿no? Sí. ¡Resistencia! ¡Taca, taca, taca! Chales, no puedo empujar las pelotas. No. ¿Aquí qué tiene que hacer entonces? Ay, me he quebrado. Sí, hice empujarlas. Sí, pero no tengo para empujar. Pues entonces, a alguien se te tiene que desbloquear el... La habilidad, porque... Entonces, lo único que se hace ahí... Ah, ya me... ¿Qué es este? Las empujas con aire, ¿no? Abrelas con puertas del aire. Ah, sí, sí. No, no me costó una en la mitad de lo otro poder descubrir cómo hacerlo, ¿sí? Es más fácil cuando puedes atraer y cuando puedes lanzar, porque le puedes sacar su bolita. Sí. Me acuerdo que me aguanté las ganas de mandarte un mensaje y decir... Ay, ay, ¿qué es ese? Ay, deja aguantada. Y cuando lo pude, fue así como de... Ah, no, 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 no. Uf. Cómo no lo vi antes. Cámara imbécil. Ahí está. Espera un momento. Aquí no hay nada. Ay, no. Pim, pum, pararo, po, po. Pim, pum, pip, paro. Pum, pa, po, pe, po. ¡Ah! Uy, sí llegué. ¡Oh, qué habilidad! No, hombre, después de que no me tiró ese trooper... No, aquí nadie me va a tirar. No, 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 no. Gracias. A ver. No hay nada acá abajo que me parte. Ah, ya me caí. Mi libertad buscaré. Espera a ti. Dame ese cabrón. Ay, se me picó. Ahí está. No hay pedo, no hay pedo. A ver, cuál es para dónde, para acá. Ya. ¡Ah! Era para enfrente. ¿Qué? Ah, no. Sí era para la derecha. Listo. Listo, listo, listo. Tranquis, tranquis. Somos pros. A ver, es a Echire y es para ella. ¡Ay, idiota! ¿Eh? Enfrente hay un eco, ¿no? No lo vi. Creo que un sable de luz no lo resuelve todo. Ah, sí, mira. Creo que sí. Espera. Ah, pero una cosa puede pasar. Tendrías que... Ah, ya la rompe. Justo eso. Ah, no, no era un eco. Era un punto de control. Bueno, igual. Ya tengo dos puntos. Voy a ver que me puedo meter. Cheto. Atacar tras una evasión rápida permite acá el doble patata rápida. Atacar después de correr permite acá la senda... Se... Eh. No es un punto de ataque. No tiene... Eh. Está medio erizo. ¿Cuánto cuestan? Uno y uno. A ver. Este bueno. Ah, después de evadir Ocas. ¿Y este qué hace? Ah, ya correr y pegar. Es que la neta... No hay comprensión lectora. Vámonos, pues. Ay, chingatoma. Ah, me atoré. Ah, no. Le piqué meditar. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, ¿qué pedo? ¿Por qué revivió si no me descansé? ¿Tampoco me deja marcarlo? No, no, no. Se ve bien cagado. Ya. Chiflaron a su moter. Ah, viejo castroso. Ah, maldito. Me picó. Ay, canijo. Ya me acordé. Ah, esos se tienen que saltar. Poco tonto. Ay, hijo de su madre me va a matar. Bidi. Ayúdame, cabrón. Ah, tonto. Ah, no. Ay, huevo. Suelta. Ahí está. Toma. Y por eso, Ana, es que yo ya soy maestro hit. Creo que este es hasta que me den el de empujar. ¿O no? Espera. Sí, sí es hasta que me lo den. Vámonos. Pucha el play. Ya. Ah, carijo. Ah, sí. Soy una cosa bárbara. Lo bueno es que el Cal era muy flaquito. Imagínate, si yo fuera el Hedy, ya no paso por ahí. Usarías la fuerza. ¿Para asumir la panza? De la inteligencia. A ver, eso sí. Así no funciona la fuerza. Como diría el Han solo. Han. Solito. Ah, ya la voy a prender. Qué bueno. Ya está, va a ser más fácil el... Los guardias. ¡Órale! Bájale de huevos. ¡Qué amara huevos! ¡No me peguen de gratis! ¡Jajaja! ¡Concéntrate! Los Jedi no buscan la agresión, sino oponer resistencia. La fuerza es nuestro escudo. Los obstáculos en el camino definen el camino. Lo que se cruza en medio, se vuelve en medio. Ahora, hazlo otra vez. Sí, sí, andale ya. ¡Tómala, güey! ¡Continúa! ¿Y qué empujo? ¡Ah! ¡Tómala, güey! Finaliza la prueba. Hombre, soy una cosa bárbara. ¿No lo podía cargar? No. A ver, acá hay algo. ¿Esto por qué es? ¡Chum! Ah, esto ya es otra cosa. Luego regreso. Si es que quieres conmigo bailar Debes de tratarme como una pizeta Ah, esa es la tumba Amigo, mira bien el detalle de esta corteza Los distintivos surcos Solo puede ser un árbol broshir de Kashyyyk Es hora de llamar a un viejo amigo Si los Zepho tuvieron contacto con Kashyyyk Es muy probable que el jefe Tarpul sepa de ello Justamente te iba a decir ¿Y por qué estoy siguiendo? Pero ya me acuerdo Para encontrar el holocron Somos los holocron Ay, que pedo, no comienzo cabrón Somos los holocron Medio raro, medio raro Paciencia Ay, ah huevo Ah, maldito Cálmese cabrón Uy, asesino No, hombre Peló todos los dientes A ver Ay, me dieron nuevas habilidades Ojalá tuviera habilidades Ojalá tuvieras puntos Por eso A ver A ver Ya puedo apagar El AY Vamos a pegarle a este güey Con la pelota Vale, tonto Ojalá Ay, abarologique Bien, que agargue Los Ojalá Mira, la pelota Ojalá 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 cuando pierdes toda la exp desde el último punto de habilidad la primera muerte del juego no me acuerdo en donde habías contado todas las muertes también en este si no pero si esto no lo en vivo no lo jugaste en vivo yo lo estaba viendo el que tú ya tienes a no pero aparte uno que si estabas viendo en vivo el god of war no no lo logré el tomb raider pues es cierto y entonces posiblemente pronto con completa la saga de tomb raider pero en este para la verdad yo no lo dije cuando estaba hacia ahí creo que yo lo dejé de ver cuando estabas en el otro el bugano este hija de su madre me abandonó simplemente no manejas buenos serios buenos que serios porque estaba bien gacho en ese momento mira yo no manejo sexenios no son de 6 yo no juego a perder este pero ya llevabas un chingo para ese punto nadie me creía y va más de 30 30 que muertes ah es que estaba chiquito no sabía jugar abres enfrente no con esa creo que si ah no es el de atrás no tengo que hacer que rebote y solito vaya llegando pero hay que empujarlo con fuerza está y ahora sí esperemos que vaya encaminado huevo que sí que soy tonto pude haberme ido para atrás nada más pero igual funcionó y demostré mi habilidad qué es eso bb1 uy una un aspecto de bb se ve medio orizo pero está bien solo para variarle esta reliquia es muy antiguo siento que era parte de un ritual de entrenamiento sejo para portadores de la fuerza dice esta reliquia es muy antigua y se escucha como la pisa una vasija y se rompe checa el somo calma ay vamos a darme una vuelta de ya ver el otro juego ¿de cuál? de ya ver el otro juego ¿cuál? el que le sigue el de survival ah así es así se siente México así se siente México así se chepa México en la peda creo que tengo que empujar algo la bola ¿no? la que se ha colgado la cuestión es para dónde para allá ahora ahora allá y ahora esta de dónde iba ya me acuerdo tienes que hacerla que suba del otro lado ajá tienes que por abajo es por abajo tienes que llevarla para que el aire la empuje y brinque hacia arriba sí pero no cae luego luego creo creo que también me tenía que poner en otra parte ah bueno a ver primero probemos tu hipótesis dónde está la pelota ¿ya voló? ah sí está allá arriba ah no ya me acuerdo ahora de aquí va para allá de hecho creo que ahorita ya podríamos ir al primer planeta y sacar al la pastillita de vida ya está para cara ah ya me acordé ahora tienes que hacerla robar para que llegue arriba ajá tengo que mandarla por acá ah canijo eso estaba abierto no a la de arriba tienes que hacerlo no creo no creo a ver ah creo que sí porque no tiene aire ciertamente Anastasia se hacen lo correcto estoy diciembre y tu noviembre no estás viendo que estoy chiquito no había pasado por ahí o sí bueno igual no hay nada que hacer si no está la pelota así se siente en México así se siente en México a ver según yo pues no nos la tiro a ver espera ahí creo que sí tengo que tirarla y llevarla hacia allá mira digo se ve que cabe no cabe no no es hacia allá súbete otra vez no 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 espera falta una pelota ¿no? ¿no son tres? sí son tres ¿y dónde y dónde quedó ¿estará ahí? ¿dónde es ahí? a donde se acaba de abrir no sé atrás atrás volteas volteas y para atrás